Los pequeñitos del Jardín Materno Infantil Huellitas están en estas imágenes que ya las compartimos. En nuestra salita de dos comenzamos con todo lo que es el reconocimiento de las vocales, en realidad de los sonidos de las vocales. Nuestros niños como ya están habituados lo que hacen es contactar o identificar lo que es a través del sonido, lo que son las distintas vocales y a su vez ya pueden identificar lo que es en su nombre. Esto la verdad que es todo de una forma divertida, de una forma lúdica, pero nuestros niños ya comienzan a reconocer los símbolos, en realidad para ellos son símbolos y lo que hacen es identificar esas vocales en sus nombres, que es algo muy divertido para ellos. En pocos segundos, ¿qué aprendieron ya en esta salita de dos? ¿Una o dos actividades? Bueno, en esta salita de dos aprendieron diversas cosas dentro de lo que son las distintas áreas específicas, como son matemáticas, todo lo que es espacio, todo lo que es saber qué es adelante, atrás, cosas que son sencillas para los niños pero que a su vez de una manera lúdica lo pudieron comprender a través del área de lengua, también pudieron aprender a lo que es expresarse mejor a través de los cuentos, de los juegos, y todo lo que es naturales y ciencias que es algo que a ellos les encanta. ¿En sala de tres qué vemos hoy? Bueno, en la sala de tres también vemos una área específica, que es el área matemática, si bien uno observa o ve en las imágenes que ellos estuvieron trabajando haciendo lo que es el jugo de naranja, la idea es que al finalizar ellos puedan aprender o distinguir lo que son las distintas medidas de capacidad, lo que ellos puedan a través de la comparación de un jugo si está mucho más pequeño o tiene mayor cantidad, que ellos puedan comenzar a comparar y que puedan aprender lo que son las distintas medidas. Cuando termina esta salita de tres, este ciclo lectivo, ¿qué esperas de estos niños? Bueno, nosotros pensamos y esperamos que estos niños estén preparados para ir a una salita de cuatro, siempre nosotros los preparamos para que ya sepan escribir sus nombres y que lleguen a esa salita de cuatro mucho más preparados. ¿Por qué decimos más preparados? Porque si bien nosotros tenemos la ventaja de que trabajamos con pocos niños, es lo que permite ese trabajo personalizado y que los chicos en una salita de cuatro estén más preparados para una gran cantidad o variedad de niños que hay, entonces ellos ya están preparados, saben recortar, saben pegar, adquieren lo que es la paciencia, que es un hábito que hay que trabajarlo diario y la concentración en cada trabajo. Veinte segundos para una síntesis final mientras disfrutamos las últimas imágenes. Bueno, queremos invitarle a todos los papis que se acerquen al jardín a conocer o que puedan visitar nuestra página para que conozcan principalmente lo que son nuestras propuestas pedagógicas, que como siempre nosotros decimos es lo más fuerte que tiene el jardín, el trabajo diario, que se ve en las imágenes y que esto es lo que se repite justamente a diario en el jardín y que las actividades siempre son para estimular a los niños y que es lo principal, que si nuestros padres quieren un jardín en el cual los niños aprenden y sean estimulados, este es el jardín en el cual tienen que elegir. ¡Gracias!